Ubicada en la Plaza de las Américas Juan Pablo II, en Zapopan, ha iniciado la tercera edición de la Feria Municipal del Libro y la Cultura, que para este año cuenta con un programa de venta de libros y actividades que se extenderá hasta el 30 de marzo. En esta edición hay 12 expositores, entre las que se encuentran librerías y editoriales independientes, con obras que van desde la literatura clásica hasta otros contenidos más académicos, infantiles y didácticos. Y en el programa de actividades, de las que habrá al menos una por día hasta la clausura de la feria, habrá talleres de creación literaria, lectura, manualidades e ilustración. Claudia Enríquez, jefa de sección de librerías de la Cámara de Comercio y presidenta de la Asociación de Libreros de Occidente, comentó que buscarán llegar a más municipios con esta feria, que por el momento se realiza en su tercer año consecutivo. Tenemos el compromiso de llevar los libros, de formar lectores y de acercar estos eventos a todo el área metropolitana de Guadalajara y a los municipios que alcancemos a llegar. Este es nuestro tercer año consecutivo aquí en Zapopan. Nosotros también esperamos que esta feria siga y que además vaya creciendo año con año. Otra de las propuestas de esta feria es la presentación de nuevos materiales literarios. Ya estarán presentes autoras y autores como Rosa Isela Chávez, que presentará su libro Decide Ser Feliz, el lunes 25 de marzo. También Gerardo Montaño, quien presentará el miércoles 27 de marzo el texto Ofrenda al Devenir, y que será acompañado con un concierto acústico. O Roberto Villalobos, que presentará su libro Conspiración de los Espejos, el sábado 30 de marzo. En las redes sociales de la Feria Municipal del Libro estarán publicados los detalles respecto a las demás actividades. Por su parte, Francisco Aguayo, vicepresidente de secciones especializadas de la Cámara de Comercio, habló sobre los espacios para exponer la creatividad de las personas. En primer lugar, son una celebración de la diversidad y la creatividad humana, ofreciendo un espacio para demostrar no solo el talento de cada uno de quienes participan en ellas, sino exponer y fomentar el entendimiento y apreciación de diferentes visiones y formas de expresión.